hola chicos en el video de hoy toca la actualización del embarazo semana 20 semana 20 de embarazo mitad del embarazo ya queda menos bueno que a la mitad hemos ido a hacer la ecografía de las 20 semanas que es una ecografía súper importante donde te miras el hígado, los riñones, el medido, la cinturación, la espina dorsal, la no dorsal, el corazón, el trícolos hemos estado como 20 o 25 minutos de ecografía, o sea, he estado allí viendo al bebé como estaba todo yo me he engordado, yo estoy pesando seiscientos, seiscientos si parece, sesenta y un kilos trescientos yo me la he engajado, o sea que me he mordado un kilito desde la última vez, así que pues no está bien pero no se nota el caño, no, no, que va, está divina, y los síntomas han desaparecido la mayoría de síntomas, o sea, súper guay, estoy en un momento guay de embarazo sí que es verdad que alguna vez que otra pues el nervio ciático te pincha y... para eso está el yoga, es verdad, el yoga va muy bien para las embarazadas ¿qué más síntomas he tenido? ¿no tiene más síntomas, verdad? bueno, no, no, porque angustias y todo esto, ¿no? algún malestar cuando come dulce, ¿eh? sí, el dulce no me sienta muy bien, cada vez como dulce me entra un poco de malestar, pero lo sigo comiendo porque soy así, de vasoca bueno, bueno, y lo que nos ha pasado con lo de, con lo de, con lo de, con lo de empezar a sentir el bebé el ecografista le dice, bueno, pues ahora ya, a partir de la semana 21, así, ya empezarás a sentir más el bebé y tal, porque hasta ahora sí que es verdad que está algo más bueno, no había nadie ahí dentro casi, ¿sabes? y... y ha sido decirle eso, hemos salido, hemos cogido el coche y para que el coche empezara a abrir ¡Ay! ¡Alma! ¡Lo siento! ¡No sé! y le he puesto la mano y se ha empezado a sentir el bebé ha estado estirando el rato en el sofá, después de la niñita, y decía, ¡qué guay! que se le ha movido un montón o sea que hoy podemos decir que hemos notado el bebé y ha sido súper guay, ya, es como que ya está todo guay, ¿sabes? empezando ahí a... a ver salir sí, ahora veis un poco la fotografía, como está el bebé, que está perfecto y... sí, os ha dicho que está súper guay, veinti... veintiún centímetros o veintiún centímetros o veintiún centímetros, o sea, mi palmo, mi palmo en realidad, porque mi palmo hace veintiún, veintiún centímetros a ver, es así chicos, aquí está la Raquel y el pequeño granuja esta ahí, que está súper grande y súper sano y súper guay, ¿verdad? sí mira, mami, cómo está el bebé yo, bien, yo estoy muy bien qué guay, le hemos visto todo, ¿eh? le hemos visto todo, mira, coño, el corazóncito, mira yo creo que está Siempre yo creo que está el bebé yo creo que está bien que muero ay ya, no, que guapo y aquí otro que muero y aquí otro el bebé Todo está bien. ¿Sí? Todo perfecto. Mira qué bichillo hay ahí. ¡Hala, qué grande! Hace 22 centímetros, ¿eh? Que salga el padre, que siempre salen sobre las madres. Es que del padre nunca se acuerda nadie, luego. Solo se acuerdan de las madres. ¡Uy! Esta es la barriga de 20 semanas. ¡Olé! ¡Qué bueno! Está ahí. ¡Hola, bebé! Es un secreto, no puedo decirse nada. Y ahora vamos a... Como sabéis que no podemos llevar a los niños al ginecólogo... Los dos se quedan por la mañana en plan... Sí. Y hoy el hermano se ha quedado pues llorando y... Por ahí viene el... Ya, vamos a llamarlos. Los rusos. Vamos a llamarlos para enseñarles las fotos, para contarles cómo va todo y a ver qué tal. ¡Chicos, venid, va! ¡Armán, vela! Y lo primero que todo, vamos a enseñarles las fotos que vosotros ya habéis visto, pero ellos no. A ver cómo reaccionan, a ver si saben lo que es o no es. ¡Vela, a ver qué es! ¡Ah! ¡Vela! ¡Mira, bebé! ¡Mira la carita! ¡Qué bonito! ¿Veis? ¡Mira, bebé! ¡Mira qué carita! ¡Mira qué bebé! ¡Mira! ¡Mira qué bebé! ¿Sabes algo de qué es? ¡Mira qué bebé! ¡Mira, quinka! ¡Mira, quinka! ¡Mira, quinka! ¡Mira, quinka! ¡Mira, quinka! ¡Mira, quinka! Hola, qué chulo, qué guapo es. ¿A quién se parece? ¿Cómo es? ¿Como la mamá, como el papá, como tú o como el hermano? Como yo. ¿Cómo quién? Como yo y el papá, porque él es chico. Por así, por así, por así. ¿Cómo quién es? ¿A quién se parece este bebé? Al papá y a mí, porque son porque chicos. ¡Yo! ¿A ti? ¡Ay, también me dice quién se parece! A ver, dame un besito. Tenemos unos dilemas que tenemos que resolver cuanto antes. El primer dilema es... El nombre del bebé. Ya sabemos que es un niño y estamos pensando muchos nombres, pero no nos decidimos. Es que este, es que nos gusta, es que el otro, es que este, es que el otro. Y no sabemos cuál, entonces... Os queremos hacer una petición, y es que nos pongáis en comentarios ideas de nombres de niño. Claro. Para que nos inspireis un poco, porque seguramente que hay un montón de nombres que no sabemos o no los conocemos y nos pueden encantar. A ver, el nombre tiene que ser corto y original. Entonces, a eso, nos gustaría que nos deis ideas, que nos abráis la mente respecto a nombres diferentes de cualquier sitio, de cualquier país, de cualquier origen. Ya salimos de la ECO y estábamos en Barcelona y teníamos que ir a Primor a comprar unas cosas que nos hacían falta. Entonces, entramos al centro comercial, en el Primor, y cuando vas a un sitio a comprar una cosa que te falta, hablas comprando 25 que no te faltan. Exactamente. Y también entramos en Primar, porque había un Primar que ahí, y dijimos, vamos a entrar en Primar, porque, yo no sé, va a pasar el tiempo. Así que vamos a hacer un mini haul de las cosas que hemos comprado en Primor y en Primar. ¿Y por dónde empezamos? Vamos a empezar por Primor, porque compramos una cosa que les habíamos hecho la sorpresa. Y no han aguantado ni un segundo. No nos ha dado tiempo a pagarlos. Bueno, nos faltaba la pasta de dientes, o sea, se les había acabado la pasta de dientes de Armar y de Abela. Y ellos usaban la pasta láser. Y tuvimos la sorpresa de cuando entramos en Primor, venían con regalo. Y el regalo, el regalo era ni más ni menos que unos muñequitos de Jurassic World. Yo diría de campamento presencial. ¡Oh, no! Es campamento presencial. Así que le compramos no uno, no dos, no tres, sino cuatro pastas de dientes. Pero tienen pasta para aquí, Maggio. Y cuando llegamos, lo primero que hicieron es arrancarlo. Los primeros que hicieron, enséñales cuáles son. Enséñales cuáles son. Este es Blue. Muy bien. Es un raptor. Los asesorios, los huesos y la carne. Tienen una parte que es como de la carne y la otra que es transparente y puedes ver el hueso. Son desmontables, o sea, son tan guays. De verdad, están guays. Sí, sí. Venga, vamos a abrirlos. Vamos a ver aquí en directo porque no pueden aguantarse más. No pueden ir aquí, mira, mira. Mira aquí, mira. Este es... ¡Bumpy! No, pero es el... Es el anquilosaurio. Es Bullse y anquilosaurio. ¡Bumpy! Mira, ¿y este qué es, Vela? ¿Quién es este? A ver, cógelo. Me mola, Bumpy. ¡Hala! ¡Cireatos! A mí me molaban, a mí me molaban. O sea, no me puedo creer que la Bela haya dicho triceratops. ¿En serio que he dicho triceratops? Sí. ¡Para! Ya podéis coger los cuatro dinos. Toma los cuatro dinos. ¡Qué fuerte! Y a jugar. ¡Venga! Entonces, primero hemos comprado su pasta de dientes que, por cierto, valía 2,99 dólares. O sea, que están súper bien de precio. Sí, muy bien. ¿Qué más que hemos comprado, Primo? Más pasta de dientes. Ha tenido los dientes bien limpios. Y vienen con las cajas de las dinos. Claro. Es muy guay. Y mira cuántos puedes coleccionar. Hay ocho para coleccionar. El Teranodon, el Mosasaurio, el Brachiosaurio, Blue, el Triceratops, la Oquil, el Terrex y el Estego. Bueno, ya, como son colegas del Armand, ya los llamas Tego, Terrex, Blue, Sensodyne, Repair, Repair y Protec y Sensodyne, Genjibas. O sea, para la sensibilidad de las Genjibas, de las Genjibas, de las Genjibas, de las Genjibas. Un montón también porque están muy bien de precio, es verdad. Estaban también a 2,99 dólares. Ah, pues igual que la otra. Sí, sí, sí. Ah, vale, igual. Otra pasta de dientes también. Lacer. Me la hago los dientes en casa. Porque había un 20% gratis. Dijimos, a ver, un 20% o un 20%. No. La compramos porque esta pasta también es guay y de vez en cuando vamos cambiando. ¿Qué más cosas? A lo que íbamos a Primor. Más pasta de dientes. No, nos llevamos toda pasta de dientes de Primor. A lo que íbamos a comprar a Primor, en verdad, que entrábamos para eso, más que nada, era mi agua micelar, que yo uso esto de hace tiempo. Y la mía. Yo uso esto de hace tiempo y pues la compré en Primor y pues íbamos a eso, a comprarlo, pero luego nos compraba más cosas. Y es esta de Green Pharmacy. Es esta de Green Pharmacy. De Green Pharmacy. Ay, pero no es esta la que yo uso. Cómo no, wow. Porque uso la avena. Ah, no, es esa avena. Ay. Y me he despido una de manzanilla y una de avena. Oh, no. ¿En serio? Bueno, la probaré. Yo uso la de avena. A ver, esta es como va a infusión. Y me compra. Sí que es verdad que el color es como más verdoso, más amarillento. No, es igual. Bueno. No es igual. Bueno, yo uso la avena y he comprado una avena y una de camandilla, pues hay de camandilla, no de manzanilla, ¿no? Sí, manzanilla. Porque yo qué sé, es lo que me apetecía en ese momento. No sé, no acabo de enterar ahora. Porque se ha equivocado, se ha equivocado, se ha equivocado, claramente. Y vale 3,50. Por aquí un vegan natural glow. No sabemos qué es esto. No, esto es un delineador, me parece. Ah, me parece. O sea, la agua micenar la compra de camandilla cuando no sabía que era de camandilla. Esto lo he cogido porque estaba por ahí y me pienso que es, pero podría ser. Ah, no, no es lo que yo pensaba que era. O menor. Yo pensaba que era un, pero bueno, también lo usaré. Pensaba que era un eyeliner, pero no es un eyeliner, es un iluminador. Eso pasó que estaba en la caja haciendo cola y lo típico que tienes ahí varias cosas para que cojas. Y vi, vegano, vegano, dije, ay, a ver qué es esto. Y en la etiqueta ponía eyeliner. Dije, ay, pues mira, se me ha acabado el eyeliner que estoy usando, voy a comprar este. Y ahora veo que no es un eyeliner porque no me leí la etiqueta de la caja. A ver, me he echado el dasing este de ponerlas para salir de la caja, que voy a usarlo súper exigiendo esta. A ver, que le va bien. Sí. Le va bien porque cuando pasa por ahí se me da, ay, ¿esto y esto? Lo doy como súper mono. Yo siempre que veo algo así que es como maquillaje vegano y tal, si lo uso, pues me apetece probarlo. Vale, sí, es iluminador. Es iluminador, ¿vale? Vale. O sea, hay que volver al primer a comprarme un eyeliner. Y por último. Por último, eso sí que lo quería, eso sí que sabía. No sabemos si el color será el adecuado. A ver, ¿qué pasa? Aquí hay unos pinta uñas. De Essence Shine. La marca Essence. Porque me compré este, así por casualidad, y me gusta mucho porque dura un montón y encima es vegano también, así que pues... ¿Los colores suenan acertados o no? Sí, yo creo que sí. ¿O querías negro y rosa fucsia? Yo creo que... Ay, perdón. Quería azul, quería azul. Me ha dañado con las uñas de Essence Shine. Quería azul cielo, pero no había, así que confundida. Pero bueno, que sí que son bonitos. Viene al cielo. Vale. Muy bien, pues hasta aquí el Super Owlette Mini. Y ahora sí, pasamos a... El segundo Owlette. Primark. Uh, Primark. Estaba naradito y qué suerte, ¿no? Que esté una tienda en la de la... Exactamente. Y esto es básicamente todo de los niños, ¿vale? No hemos comprado nada, excepto dos cosas. Pantalón tejano, corto, para el armar, de color gris, muy chulo. Baratísimo, siete euros creo que... Siete euros, sí. Siete euros. Súper cookie. ¡No! La joya de la corona cuando vimos, dijimos, esto es para armar. Empezó todo... Todo empezó aquí. Todo empezó aquí. Bañador de Jurassic World. Súper chulo. Súper chulo. Muy bonito, muy logrado. Está guay. Y claro, el armar le ha flipado cuando lo vio. Y vale siete euros. Siete euros. Pantalón de chandalín para este verano, para el armar ir a jugar a lo que quiera al parque o para estar por casa, en verdad, también es cómodo. Y vale dos cincuenta. Talla cuatro o cinco años. Más barato. Bueno, y también vimos este y compramos también este, que es el mismo estilo. El mismo modelo, vaya. El mismo modelo, que también valía, pues, dos cincuenta. En rojo. Vale, en rojo. Muy chico. Vamos a levantar los hilos para la vela, porque la vela no tiene pantalones así como un poco más bonitos, los tiene todos de chándal. Y... Sí, bueno. Y van juntos, ¿vale? Este así, como de solecitos y tal. Sí, un poco étnico, ¿no? Sí. Como étnicos. Lujos étnicos. Exacto. Y luego este, de color salmón, podríamos decir. Y los dos valían ocho euros. O sea, cuatro oídos de pantalón. Está bien. Y le cogió una talla nueve o doce meses. Porque... O sea... No, pero claro. ¿Sabes qué pasa? Que la vela, como no lleva pañal, pues, claro. Claro. El punto del pañal también abulta. Claro. Entonces, pues, ¿sabes? Pues eso. Otro pantaloncito para la vela super cuco, que también cuando lo vimos, como además le compramos el dinosaurio que le flipa, la vela es una enamorada del doffin. El doffin, el delfín, que están por aquí. Y ya claro, aquí vivían dolfines, aquí habían foquitas, aquí habían ballenas, había hasta tiburones. Y como nos gustó, dijimos, ahí, pues, para ver aquel super cuco, ¿vale? Para estar por casa o, bueno, para lo que sea. Super mono. Bueno, es una talla 6-9 meses, ya vamos bajando, incluso. Y el precio este... Y el precio era de 1,80. 1,80. Y ahora lo último de ellos, ¿no? Sí, lo último de ellos. Les compramos dos camisetas iguales. Sí, porque son súper chulas. Que vimos y dijimos, ¡ay! Que son de... Dinosavios, ¿cómo no? Olor así amarillo mostaza, muy chulo. Muy chulo. 7-8 años, el armado, porque quedó un poco larguita. Y 2-3 años, la vela. Sí. Y el price son... 2,50 cada una. 2,50. Así que es súper... Y ya para acabar, vimos. Estos calzoncillos, ¿vale? Que, de verdad, nunca habíamos comprado ropa interior allí. Pero es que los vimos. El estampado es chulo. Y la textura... La textura, la composición era... Se ve súper, como súper fresca y súper cómoda. Súper cómoda. Sí, sí. Y el dije... No se probaba todavía, pero... Y el alguien dijo, ¡me! Calzoncillos... Y dije, 10 euros, tres calzoncillos. Parecen guays. Oye. Sí, y luego, a ver... Si salen mal, pues salen mal también. Bueno, pero son 10 euros, ¿no? Pero, no sé, la goma no parecía de estas gomas que se quede enseguida reseca y... Y no te digo... O sea, se ven súper... Como un tacto súper fino, súper suave. Muy guays. Así que, pues compramos estos tres por 10 euros. Y así, para acabar, finalizar, yo vi cuando iba por allí mirando cosas... Y dije, ¡Uy, esto parece muy vegano y muy ecológico! Y yo me pensaba... 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 Y yo mira que había comprado unos, unos alitos... Y yo me pensaba que eran unas pezoneras... De estas de cuando... De lactancia. De lactancia. Claro, de usar y tirar, ¿no? De usar y tirar de... 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 De reutilizables. De reutilizables. Que las lavas y tal. Y dije, ¡Ah, súper guay! Pensé... Pero todavía queda para dar de mamar al bebé, ¿no? Pues no. Son... Son... ¿Cómo se llama? Discos... Eh... Desmaquillantes. Desmaquillantes. Para que le pongáis la goma, miscelácte y desmaquillantes. Reutilizables, a lavables y reutilizables. Y son de... Es el 33% de bambú y 27% de cotón. Y son veganos. Así que quería probarlos para contribuir un poquito más en el planeta. A ver. Ah, bueno, sí. Y ya... Hay unos cuantos, no sé cuántos hay. ¿Cuántos hay? ¿10 o...? ¿10? ¿Hay 10 exactamente? Ah, pues mira. El precio era de 2,50. Así que, pues, está muy guay también. Aquí el mini haul y la actualización del embarazo. Semana 20 de embarazo. Recordad, suscribiros, dadle like. Comentarnos el nombre del niño. A ver qué nombre... ¿Qué haces por aquí? Que nos convenza y nos inspire. ¿Qué haces tú aquí? ¿Eh? Ya han vuelto... Ya están por aquí andando. Ha durado poco, poco. Sí. Y nada. Muchos likes y nos vemos el próximo día con... ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Espera, espera, espera! Espera, espera, que viene, que viene, que viene. ¡Espera, espera! ¡Miria! Venga, es el próximo día con... ¡La familia mañana! ¡Miria! Chaíto. Que ya me... Ah, vale. Estos me parecen... ¡Pirata!